Si usted quiere que su nombre salga en todos nuestros videos al igual que estos que están aquí y participar en los sorteos de tablet, celulares y computadoras, lo único que tienes que hacer es unirte como miembro del canal en este enlace que te dejo aquí arriba. También te lo dejaré en la descripción del video o presionando el botón unirse al lado del nombre del canal aquí debajo. Recuerda que si te unes estarás contribuyendo para que cada día continuemos trayéndoles más contenido informativo de manera objetiva, veraz e independiente. Ahora sí, pasemos con la noticia. Señores y los testigos que la Procuraduría trajo a declarar en el caso Odebrecht desde la ciudad de Brasil ya empezaron a cantar. Están diciendo a quién fue que le entregaron todo el dinero y a quiénes era que se lo iban a repartir. Escuchen esto. El representante de Odebrecht, Mauricio Dantas Becerra, considerado por el Ministerio Público como un testigo imprescindible en el juicio por los sobornos que pagó esa empresa en el país, y aseguró en el tribunal que estos eran canalizados a través de Ángel Rondón Rijo y Conrado Pitaluga Arseno, quienes están siendo juzgados en dicho proceso. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas en el estrado por el testigo, esos sobornos eran entregados a congresistas y funcionarios. O sea, más claro de ahí, no puede haber cantado nadie. Eso está claro, señores. El señor Mauricio lo dijo todo. Dijo que Ángel Rondón y Pitaluga eran los dos hombres que canalizaban todo el dinero. Es decir, en español para que ustedes entiendan. Estos dos personajes eran los que se encargaban de repartir el dinero entre funcionarios y congresistas para que votaran a favor de las negociaciones con Odebrecht. Ellos eran los que entregaban dinero a los funcionarios para que usaran su influencia y conseguir que Odebrecht continuara trabajando con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? No hay que hablar más. Se necesita la conformación de un equipo para que investigue a ver quiénes fueron esos diputados y senadores que aceptaron sobornos para adjudicarle las obras a la constructora Odebrecht. Necesitamos que se empiece a investigar esos funcionarios que también aceptaron sobornos para usar su influencia en el gobierno. Ya no puede haber pretexto de que no hay pruebas porque las pruebas están llegando. Los que conocían de la procedencia de ese dinero ya empezaron a cantar. Por lo tanto, no pueden querer venir a salir con que no tienen pruebas. Diputados, senadores, funcionarios, todo aquel que esté involucrado debe de ir preso y pagar por sus actuaciones. Ha pasado demasiado tiempo ya y es hora de que la justicia se ponga los pantalones. En otros países, hasta vicepresidentes hay presos. Y aquí ni un diputado ha sido colocado detrás de rejas por este caso de Odebrecht. Así que los miembros del Ministerio Público ya saben, tienen mucho trabajo para los próximos meses. Cabe mencionar que con el testimonio de Dantas Becerra, el Ministerio Público autenticó el acuerdo reformulado firmado por Odebrecht con la Procuraduría General de la República en el año 2017. El brasileño Dantas Becerra dijo que él fue el abogado que actuó como apoderado especial o representante de Odebrecht cuando la empresa firmó el acuerdo con la Procuraduría en el que se comprometió a pagar el doble de los 92 millones de dólares con el fin de resarcir los daños materiales y morales causados al país por los sobornos que pagó para conseguir contratos de obras estatales. Para la fecha en que Odebrecht firmó el acuerdo con la Procuraduría, Dantas Becerra era el director jurídico de la constructora Norberto Odebrecht y declaró que entre el año 2016 y 2018 fue responsable de las negociaciones de los Acuerdos de Lenidad celebrados con las autoridades competentes de la República Dominicana, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia. Asimismo agrega que tuvo una fuerte participación en las negociaciones y firma de convenios suscritos por Odebrecht S.A. y con el Ministerio Público Federal de Brasil. El testigo de origen brasileño, quien desempeñó el cargo de director jurídico de la constructora hasta noviembre del año 2019, también mencionó a Víctor Díaz Rúa y diversos congresistas como el destino de los pagos para no dejar rastros. Según Dantas Becerra, los pagos se destinaban a ellos porque podían hacer posible las obras en el país. Durante la audiencia, el testigo manifestó que en el país se admitieron los mismos actos ilícitos que en los Estados Unidos, dígase corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad. Dantas Becerra señaló que en el país se pagaron sobornos por aproximadamente 92 millones de dólares de manera directa o a través de intermediarios para conseguir contratos de obras. El exdirector jurídico de la constructora explicó que Odebrecht utilizaba cuentas offshore como la consultora del Sur y Landfill, a través de las cuales se realizaban los pagos por cuentas y obras de la empresa. Según Becerra, estas compañías de terceros eran contratadas por el sector denominado operaciones estructuradas. Estos últimos realizaban los pagos relacionados con los actos ilícitos y otros desembolsos. Cuando se le preguntó sobre dónde se encontraba el dinero, el testigo mencionó que estaba en países paraísos fiscales, sin embargo dijo que no recordaba cuáles eran estos países. Y como era de esperarse, Ángel Rondón salió en su defensa y en declaraciones a los reporteros luego de finalizada la audiencia del juicio de fondo del caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Rondón desmintió las declaraciones del testigo brasileño sobre las compañías con las cuales el imputado mantenía presuntos contratos para recibir los pagos de manera ilícita. Yo no tengo contrato con compañías que no sea con Odebrecht. Él citó compañías ahí que Odebrecht transfería, pero yo no tengo contacto con eso. Mis contratos están con Odebrecht, no están con Landfill ni Consultora del Sur. Así lo expresó Ángel Rondón. El imputado dijo sentirse siempre y cuando la justicia actúe en base a las pruebas y documentos que posee la defensa. En horas de la mañana, la defensa de Díaz Rúa y Rondón Rijo habían pedido la exclusión de Dantas Becerra de la audiencia con el argumento de que el Ministerio Público no había notificado las declaraciones y entrevista previa que le habían sido realizadas. Las magistradas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, decidieron suspender la audiencia por lo avanzado de la hora y continuar escuchando a Dantas Becerra el próximo lunes a las 9 de la mañana. Las primeras 4 horas y media del juicio seguido a los acusados de sobornos de Odebrecht, que se reanudó este viernes, transcurrieron en un debate sobre la legalidad o no de la transmisión en vivo de las declaraciones de los testigos y la defensa pidió parar la transmisión en vivo del juicio que hace el Poder Judicial, lo que fue acogido por el tribunal. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta, si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.